Muchas gracias, doctora Lina. Muy buenos días y en aras de ir, vamos un poco atrasados, entonces vamos a reservar las preguntas para al final de la conferencia, si hay tiempo, y si no, pues será al final, sacaremos un ratico. Quiero agradecer al doctor Luis Fernando Pineda y a los organizadores la invitación a compartir con ustedes el enfoque clínico del paciente con dispepsia. Este es un síndrome bastante frecuente y es el día a día de nuestra consulta y es de una etiología multifactorial de síntomas originados en la región gastrodenal y que por este motivo va a requerir tratamientos muy variados y un enfoque clínico bastante ordenado. Es la presencia de un malestar epigástrico, crónico y recurrente que integra diversos síntomas que van desde el dolor, ardor, saciedad temprana y plenitud y su abordaje diagnóstico se hace, debe hacerse de una forma ordenada porque los tratamientos son también bastante variados. La prevalencia a nivel mundial es del 20 al 40% y la incidencia por año es de 2.8%. En este interesante meta-análisis se recogieron 300.000 pacientes aproximadamente y la prevalencia fue significativamente más alta en mujeres, fumadores, pacientes que consumían antiinflamatorios no esteroideos y pacientes infectados con helicobacter pylori. La asociación era modesta, la prevalencia varió de país en país y de acuerdo a los criterios para diagnosticar la dispepsia fue globalmente el 21%. En esta gráfica piramidal del doctor Drosman se escenifica la magnitud del problema y es así como un 25% de los pacientes busca atención médica, 5% de la consulta del médico general es un paciente con dispepsia y 22% de los pacientes consultan al médico especialista. Es el 20-30% de la consulta del gastroenterólogo y de estos pacientes un 75% tienen dispensia funcional y solo un 25% tienen enfermedad orgánica. Como todas estas enfermedades funcionales generan una serie de costos directos e indirectos que son billones de dólares al año, esto cuantificado en los Estados Unidos y en el Reino Unido. En este otro metaanálisis podemos observar la prevalencia de los hallazgos endoscópicos significativos en pacientes con dispepsia. Aquí vemos como en la gráfica de arriba el 72% de las endoscopias eran normales, o sea no habían hallazgos endoscópicos significativos para expresar los síntomas que traían estos pacientes. Cuando se utilizan los criterios de ROMA 2 esto se amplía a un 80% y miren la diferencia tan significativa. Este fue un trabajo presentado por el doctor Pineda y el doctor Otero y sus colaboradores de un estudio hecho aquí en Bogotá con 542 pacientes donde se encontró que el 73% de los pacientes presentaban dispepsia y los hallazgos endoscópicos en los pacientes que no tenían dispepsia funcional, un 13% fueron enfermedad acidopéptica, 9% cáncer que es una prevalencia bastante alta pero es la presencia de esta enfermedad en nuestro país y un 5% tenían reflujo gastroesofágico. La dispepsia es un término que es de los peor definidos en medicina y se utilizan muchos sinónimos dispepsia funcional, dispepsia no ulcerosa, dispepsia funcional, etc. y se utilizan como sinónimos y se intercambian en diversos contextos clínicos de nuestros pacientes. Médicos y pacientes utilizamos el término gastritis para expresar la presencia de este complejo síndrome sintomático. Llegan a nuestro consultorio pacientes con dispepsia no investigada, son pacientes que vienen con una constelación de síntomas inespecíficos y causas múltiples, los síntomas van desde saciedad temprana, ardor o dolor epigástrico y llenura posprandial. Son pacientes que vienen vírgenes a los cuales hay que hacerles una historia clínica adecuada, un examen físico que se puede encontrar de pronto algo de un leve dolor epigástrico por lo demás normal y los exámenes básicos de laboratorio y de rutina son normales. Una ecografía abdomen superior normal, esto hace parte del 70% de los pacientes que no tienen una causa evidente. Cuando ya la dispepsia está investigada, del 100% de los pacientes con dispepsia, se le han hecho los exámenes básicos, un 20-30% de los pacientes tienen dispepsia orgánica o secundaria. Estos pacientes, en su gran mayoría, tienen este gran grupo de enfermedades que pueden observar ustedes acá, que van desde la enfermedad acidopéptica, el reflujo gastroesofágico, el cáncer, pero debemos contextualizar a los pacientes, dependiendo el riesgo, la edad de los pacientes, hay que pensar en otras enfermedades que van desde la enfermedad celíaca, que es un modelo de dispepsia maravilloso de cómo un paciente ante la presencia del gluten hace toda esta serie de síntomas dispepticos que a veces es el único síntoma que presentan estos pacientes. Muy frecuente en nuestro medio la automedicación o la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos, que también genera mucha dispepsia en los pacientes, muchos trastornos metabólicos, etc. Un 70% de los pacientes no tienen dispepsia funcional, son pacientes que tienen síntomas sin una causa orgánica o condiciones sistémicas o metabólicas que expliquen sus síntomas y que tienen una endoscopia negativa. El resto, el reto nuestro es discriminar a aquellos pacientes con un trastorno funcional de otros que tengan lesiones orgánicas o en este contexto de este síndrome que tiene tan alta prevalencia. Se debe seleccionar adecuadamente los pacientes que requieran un endoscopio urgente y no pasar por alto la presencia de las enfermedades catastróficas que a veces vienen enmascaradas en esta cantidad de síntomas. Una alternativa práctica es utilizar, identificar los signos y síntomas de alarma que ya han mencionado previamente en otras conferencias y que son los que hacen referir a un paciente para una endoscopia urgente, con una pérdida de peso inexplicable, una anemia que no es explicable, pacientes mayores de 50 años, pacientes que tienen un familiar en primera línea con un cáncer gástrico y que presentan síntomas como difagia o dinofagia o vómito persistente, como veremos más adelante, o que al examen físico se les encuentre una masa epigástrica. Si es dispepsia orgánica o funcional y la utilidad práctica de los datos o síntomas de alarma se ve reflejado en estos dos metanálisis que aquí les traigo, donde hay una serie, 13 series de casos y 9 estudios de corte donde se demuestran estos datos que tienen un elevado valor predictivo negativo, casi del 100%, pero una baja sensibilidad que es menor del 6% para la detección del cáncer. Uno de cada cuatro pacientes de este metanálisis que tenía cáncer no presentaba síntomas de alarma. Entonces, en este otro metanálisis que son 15 estudios y 0.8% de los pacientes presentaba cáncer, demostró una considerable variación en la sensibilidad del 0 al 83% y de la especificidad para la detección del cáncer. El mismo estudio que les mencioné del Dr. Pineda, analizaron los síntomas de alarma como predictores de enfermedad estructural, hicieron un análisis multivariado en estos 542 pacientes. La sensibilidad fue del 50% y la especificidad del 76%. Como conclusión, en este estudio, la edad y los síntomas de alarma en nuestro medio no son unos predictores confiables de enfermedad estructural por su baja sensibilidad, lo cual retrasa el diagnóstico. Entonces, los síntomas y signos de alarma no son la panacea para hacer el diagnóstico de enfermedades malignas. La endoscopia digestiva, ¿cuándo se hace? Eso depende de la epidemiología local y nosotros estamos en un país que la prevalencia del cáncer gástrico es alta. En Colombia, en Estados Unidos, el cáncer gástrico es 5 a 6 veces menos frecuente que en Colombia y las endoscopias valen 5 a 6 veces más que lo que vale una endoscopia en Colombia. Para ubicarnos en Colombia, en pacientes que tienen menos de 30 años y no tienen síntomas de alarma, se puede probar haciéndoles un tratamiento empírico con inhibidor de bomba de protones, así como mencionaron en las conferencias anteriores, y hacerle seguimiento a esos pacientes. Pero si el paciente tiene más de 30 años, como se ha demostrado con estos estudios, y tiene síntomas de alarma, hay que hacerle una endoscopia digestiva. ¿Qué dicen las guías internacionales? Al año 2017, las guías del Colegio Americano de Gastroenterología y Canadiense, pacientes mayores de 60 años con dispersia, hay que hacerle una endoscopia. Se condicionan a los pacientes jóvenes o que tengan una menor edad, pero que tengan síntomas de alarma. El consenso mexicano, que es muy reciente y sacaron este año, también dice que la endoscopia debe realizarse en todo paciente con dispersia no investigada, que presente signos y síntomas de alarma, o que hayan tenido una falla en el tratamiento. Esto disminuye la edad de los pacientes a los cuales se les hace endoscopia. El doctor Pineda también lideró la publicación en la revista colombiana de gastroenterología de estas guías de la práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la dispepsia. Hacen una recomendación fuerte a favor de hacer endoscopia en pacientes con uno o más signos o síntomas de alarma independiente de la edad del paciente, con el fin de descartar enfermedades estructurales. Y de otro lado, una fuerte recomendación a favor es en todos los pacientes que tengan más de 35 años con dispepsia no investigada, aún en ausencia de síntomas de alarma. Entonces, ustedes pueden observar que todas las guías internacionales recomiendan hacer endoscopia en pacientes mayores. En nuestro país, a un paciente mayor de 30 años, 35 años específicamente, hay que hacerle endoscopia. Se deben, para hacer el diagnóstico, aplicar los criterios diagnósticos y realizar endoscopia digestiva alta. Estos criterios diagnósticos se fundamentan en los criterios de Roma, que ya se han mencionado muchas veces acá, y específicamente los criterios de dispepsia funcional hacen parte de los ocho criterios grandes de los trastornos digestivos funcionales, que son los trastornos gastrodenales. Dentro de los trastornos gastrodenales está la dispensia funcional con otros tres trastornos más. Yo me voy a referir solamente a la dispensia funcional. Esta dispensia funcional tiene dos grandes síndromes. El síndrome de malestar posprandial, que como su nombre lo indica está relacionado con los alimentos, y el síndrome de dolor epigástrico. En ninguno de estos pacientes se evidencia enfermedad estructural, lo cual incluye una endoscopia diagnóstica que es negativa. Los criterios deben haberse cumplido durante los tres meses previos, y los síntomas se han debido iniciar los seis meses previos al diagnóstico. Se acuña en esta clasificación el término molesto. Molesto quiere decir, como verán más adelante, que es cualquier síntoma que distraiga las actividades del paciente. El paciente está trabajando, el paciente está bailando, el paciente está y tiene la molestia. El síndrome de malestar posprandial o de estrés posprandial, al menos tres días a la semana, el paciente ha debido presentar llenura posprandial molesta o saciedad temprana molesta. Estas dos condiciones los encasillan en este síndrome. El dolor o ardor epigástrico posprandial, eructos o náuseas pueden estar presentes. Los vómitos, que es algo nuevo en la clasificación de ROMA 4, son un signo de alarma para pensar en otro tipo de patologías, pero pueden estar acompañando este síndrome. La pirosis, que es más de enfermedad por reflujo astroesofágico, se puede presentar, pero no es un síntoma clásico de dispepsia. Los síntomas de estos pacientes no mejoran con la evacuación o con la expulsión de flatos, y pueden presentarse otros síntomas o grupos de síntomas que acompañan al reflujo gastroesofágico o al síndrome de intestino irritable. O sea, todos estos síndromes funcionales se sobreponen uno sobre otro. Entonces, un paciente no viene con un cuadro de espéptico solo, sino que viene con varios síndromes y hace que la constelación de síntomas sea mucho más grande. El síndrome de dolor epigástrico, que quizás es un poco más frecuente y es el que más nos enfrentamos, al menos el paciente debe presentar un día a la semana dolor epigástrico molesto y ardor epigástrico molesto. Este ardor epigástrico molesto es diferente a la pirosis. La pirosis es un síntoma más retroexternal. El dolor puede ser inducido o aliviado por la ingesta de las comidas o el ayuno. La distensión en el epigástrico posprandial, los eructos y náuseas pueden acompañarlo, los vómitos también pueden acompañarlo y los síntomas tampoco mejoran con la evacuación o con el paso de flatos. La pirosis se puede presentar y no llena los criterios y esta es una de las enfermedades que hay que descartar, la patología de la vía biliar o del efínter de ODI. Entonces, hay que aplicar estos criterios. Los criterios basados en síntomas permiten establecer un diagnóstico positivo de dispensia funcional en los pacientes que no tienen datos de alarma y que no tienen factores de riesgo. Los criterios de ROMA3 y ROMA4 requieren la realización de una endoscopia para descartar la presencia de dispensia orgánica. Entonces, ¿qué hay en ROMA4 que no tenía ROMA3? Primero, que la infección por helicobacter pylori se incluyó como una causa secundaria de dispensia. El término vómito hace referencia a que debemos estar atentos a que existan otras enfermedades y que no es un criterio diagnóstico para dispensia funcional. Se le categorizó en severidad a los síntomas dándoles el apellido de molestos, que ya como les expliqué qué es lo que significa, y se le dio una temporalización a los síntomas, creando que para un síndrome de dolor de estrés posprandial, tres días por semana y un día por semana para el síndrome de dolor epigástrico. Llaman ellos la atención también a lo que les mencioné, la sobreposición con otras enfermedades, los dos síndromes y de otras enfermedades como veremos más adelante. Entonces, se deben establecer la presencia de enfermedades coexistentes. La dispensia funcional es un síndrome que se sobrepone a la gastroparesia, al reflujo gastroesofágico y al síndrome intestino irritable. En un metanálisis se encontró una sobreposición de síndrome intestino irritable y dispensia funcional que varió del 15 al 42%, y el riesgo de los pacientes de síndrome intestino irritable en dispensia funcional es 8S más frecuente que en la población general. Estos son estudios epidemiológicos hechos en centros para estudiar dispensia. En morado vemos los pacientes que tienen dispensia y después discriminamos cuáles son los síndromes. Existe una sobreposición entre el síndrome de distrés posprandial y el síndrome de dolor epigástrico en estos tres grupos que fue casi hasta el 15%. Esta es una gráfica que se ve un poquito compleja. Es una gráfica de un artículo del New England del Dr. Nicholas Talley sobre la etiología. Es un modelo de enfermedad global en la dispensia funcional. Un paciente con una predisposición genética se le presentan en la luz duodenal unos estímulos dados por patógenos o alergenos que atraviesan la barrera epitelial que está previamente alterada y activa la eotaxina que a su vez va a activar una respuesta celular de tipo T2. Esta va a desencadenar la liberación de una serie de sustancias inmunes, las interloquinas 4 y 13 que van a activar neutrófilos, los van a convertir en células presentadoras de antígenos, se van a degranular los neutrófilos y estos van a estimular las terminaciones nerviosas de la pared intestinal y esto se va a traducir en alteraciones de la contractilidad, de vaciamiento o toda la presentación clínica que tienen estos pacientes. Este es un modelo conceptual que se utiliza prácticamente en todos los trastornos funcionales y es lo mismo, es todos los factores patogénicos que van desde la infección por el helicobacter pylori, la predisposición genética, estrés, exposición a un ambiente psicosocial alterado, esto desencadena una serie de mecanismos fisiopatológicos como son alteraciones de la acomodación gástrica, retardo del vaciamiento gástrico, dismotilidad a nivel del intestino, o disfunción del procesamiento del sistema nervioso central y esto se va a ver reflejado en un patrón de síntomas que son los que ya les mencioné en los dos grandes síndromes de la dispensia y van a alterar la calidad de vida de los pacientes y van a generar los grandes costos. La relación entre los mecanismos fisiopatológicos y la relación de los síntomas no es directa y muchos pacientes pueden tener hasta un 23% vaciamiento gástrico retardado y uno de estos pacientes, 5%, un grupo pequeñito, pueden tener vaciamiento rápido y los pacientes se presentan como pacientes que tienen náuseas, vómitos y llenuras. Desafortunadamente no se puede estigmatizar que estos pacientes tengan este tipo de trastorno. Igual sucede con la alteración de la acomodación gástrica que refleja en saciedad temprana, una pérdida de peso o la hipersensibilidad a la distensión gástrica que se refleja en dolor, eructos, etc. Llamo la atención a esta que es como una nueva entidad que se viene estudiando, pues no era desde hace 10 años y así como hay, y ya se habló esta mañana de esofagitis eosinofílica, se está hablando de duodenitis eosinofílica y yo pienso que el pionero en esto ha sido el doctor Nicolás Talley, en donde él lanza una hipótesis acerca de la dispensia funcional, en donde el duodeno es un factor primario en la dispensia funcional y la inflamación del mismo dispara la hipersensibilidad duodenal a la distensión o al ácido todos los fenómenos y la cascada de procesos inflamatorios inmunes que ahí les mencioné y se va a producir posteriormente una alteración en la función sensorial y motora gástrica. Hay un trabajo del doctor Nicolás Talley, donde le tomó biopsias en duodeno a pacientes que tenían dispensia funcional y controles y es mucho más el recuento de eosinófilos en el duodeno de estos pacientes. Aquí podemos apreciar como los pacientes que tenían un recuento de eosinófilos mayor de 22 tenían cerca de 11.7, 12 veces más probabilidades de presentar dispensia funcional. Esta mañana vi la presentación de un trabajo que hicieron acá tratando de reproducir esto pero los resultados no fueron iguales, se correlacionó un poco el conteo aumentado de eosinófilos con el síntoma saciedad temprana. Así como hay eosinófilos, existen otra serie de sustancias inflamatorias que ya les había mencionado que tienen que ver a diferencia y comparándola con controles de pacientes con intestino irritable y otras enfermedades con síntomas como la intensidad del dolor, las náuseas, los vómitos, así como también se correlacionan con alteraciones del vaciamiento gástrico. Algo de la que se involucra en la etiología de la dispepsia están los, así como existe un síndrome de intestino irritable de origen posinfeccioso, hay un grupo de pacientes con disentería bacteriana y dispensia funcional que han tenido gastroenteritis por salmonella y haciéndoles el seguimiento a estos pacientes, al año de seguimiento estos pacientes desarrollan un grupo dispepsia funcional y otros desarrollan síndrome de intestino irritable y se superponen estos dos síndromes. Rápidamente les quiero mencionar algo del tratamiento, esta es una patología que es de curso benigno, la mitad de los pacientes se van mejorando con el transcurso del tiempo, pero hay que confirmar el diagnóstico para realizar y optimizar un tratamiento adecuado. Los objetivos del tratamiento en los pacientes con dispepsia es primero controlar los síntomas y segundo mejorar la calidad de vida que se ve bastante deteriorada en estos pacientes. La dieta tiene como terapéutica una evidencia científica insuficiente y yo pienso que no hay un paciente que no entre al consultorio con problemas digestivos de un gastroenterólogo o de un médico general pidiendo una dieta, doctor, ¿qué como? Y no hay paciente que salga de estos consultorios y que no la cumpla en la calle. Realmente las modificaciones se ven realizar en forma individualizada y en cada paciente, y ayer el doctor Drosman nos hablaba mucho de la relación médico-paciente que se comparaba con dietas y con otros tratamientos y era mucho más efectiva. Se les recomienda a los pacientes ingerir comidas con cantidades pequeñas varias veces al día y disminuir los alimentos de elevado contenido de grasa. Los antisecretores y los procinéticos, los anti-H2 y los inhibidores de bomba de protones bloquean la secreción normal de ácido gástrico y por supuesto disminuyen los síntomas principalmente en los pacientes que tienen síndrome de dolor epigástrico y en la dispepsia. Un meta-análisis ha mostrado que el nivel similar de eficacia en ambos grupos, tanto anti-H2 y BP en dispepsia funcional y los procinéticos son más útiles o más efectivos en náuseas, ansiedad temprana y plenitud posprandial, o sea, en los pacientes que tienen síndrome de diestrés posprandial. Su efectividad a largo plazo se ve afectada, como ya se mencionó previamente cuando se hablaba de reflujo, por los efectos secundarios que esto presenta. Así como hay una sobreposición de los pacientes que tienen el síndrome de diestrés posprandial y el síndrome de dolor epigástrico, también se ha tratado de hacer combinaciones de tratamientos. Los IBP y procinéticos no existen estudios que apoyen la eficacia en la dispepsia funcional, pero la combinación de anti-H2 con procinéticos tiene algo de efectividad, pero no es mejor que los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones tienen ocho ensayos, esto lo tomé de la guía de la sociedad, del colegio americano, ocho ensayos en seis trabajos, donde se compara IBP versus placebo en 3.000 pacientes aproximadamente, y estadísticamente fue significativo o superior al placebo. Algo que entra dentro de la génesis de la dispepsia y a la cual se le endilga el 5% de las dispepsias es el helicobacter pylori. Y múltiples estudios han evaluado el potencial benéfico de eliminar helicobacter en dispepsia funcional y los resultados han estado a favor del tratamiento. Las terapias, como estamos viendo actualmente, que van hasta los 14 días y es una cantidad de medicamentos, no están exentas de riesgo y de elevados costos. En estos meta-análisis de Cochrane de 17 ensayos con 3.500 pacientes, se demostró un beneficio consistente a favor de la erradicación del placebo, pero miren el número necesario a tratar de 15, que es bastante alto, y la ganancia terapéutica del 20% se logró únicamente al año de tratado de estos pacientes. Cabe resaltar aquí que 12 de estos 17 estudios no encontraron beneficio de erradicar helicobacter pylori. Ayer le escuché a una conferencia al doctor Drosman y él hablaba de los antidepresivos. El doctor Drosman es la persona que lideró, por los que no lo conocen, el grupo de ROMA4 y es quien lidera los trastornos funcionales en el mundo. El doctor Drosman hablaba de neuromoduladores. Todos estos medicamentos, los antidepresivos y los inhibidores de recaptación de serotonina, por la etiología y la fisiopatología de estos, tienen un grupo especial de manejo en estos pacientes. Estos medicamentos modulan los niveles de serotonina y tienen un efecto sobre motilidad y nocicepción visceral. Los antidepresivos tricíclicos son efectivos como un tratamiento de segunda línea y dicen que se pueden utilizar de primera línea en pacientes que tienen trastornos depresivos. La evidencia de mejoría con ansiolíticos ha sido insuficiente y hay algunos estudios muy alentadores con el uso de la amirtazapina. Yo creo que esto es complicado y estos medicamentos tienen efectos secundarios que nosotros si los vamos a utilizar como médicos generales o como gastroenterólogos tenemos que estar al tanto y conocerlos porque se nos forma un lío en el manejo de estos pacientes. La amitriptilina no actúa sobre la acomodación pero sí en los síntomas como el disconfort, la sensación de llenura y del dolor y es un neuromodulador maravilloso del sistema nervioso central. Prebióticos, probióticos y simbióticos, hay mucha propaganda en los supermercados, etc. Realmente no existe una evidencia para decir que estos tratamientos sirvan en la dispensia funcional. Por lo tanto hay que hacer un seguimiento al desarrollo de probióticos específicos y creo que habrá algún segmento que se referirán a esto. Existen otro tipo de terapias que son la terapia psicológica en dispensia funcional y yo creo que antes de este tipo de terapia la relación médico-paciente es mucho más importante. Esto revisando los metanálisis que hay con esto, no hay una evidencia que sea lo suficiente para soportar este tipo de tratamiento, pero realmente es una opción en algún tipo individual de paciente. Al igual que estos medicamentos complementarios alternativos que habían mencionado, hay algunas hierbas chinas que tienen unos estudios que muestran algo de mejoría, pero realmente si nosotros no tenemos información sobre esto, le debemos advertir a los pacientes que no nos hacemos responsables por la mejoría. Este es un resumen de la efectividad de los tratamientos en la dispensia funcional. Vemos que en la medida en que aumenta la calidad del estudio, se vuelve más estricto y aumenta el número necesario a tratar. Esto es un algoritmo, no me voy a detener allí porque ya vamos colgados de tiempo, de los pacientes que aparecen en las guías colombianas del 2015 para el manejo de la dispensia. Cabe resaltar aquí, hacerle endoscopia a los pacientes que tienen síntomas, que tienen por encima de 30 años, específicamente 35 años, la erradicación del helicobacter pylori, diferenciar la dispensia funcional de la dispensia no funcional y dentro de todo esto, identificar por medio de los síntomas de la clasificación de dispensia funcional, qué tipo de síndrome tiene el paciente, si es un síndrome de dolor epigástrico o si es un diestrés posprandial. Estos últimos, los del diestrés posprandial, se benefician más de los proquinéticos y los del dolor se benefician más de los inhibidores de bomba. Se puede, si el paciente no responde a los síntomas, se cambia el inhibidor de bomba por proquinético o se cambia el proquinético por el inhibidor de bomba o se pueden hacer las combinaciones. Un segundo paso sería el uso de los antidepresivos, de los inhibidores de recaptación de serotonina y posteriormente las terapias alternativas. Entonces, el diagnóstico de dispensia funcional impone retos muy particulares, funcional no necesariamente y todo lo que hemos visto de los mecanismos inmunológicos no significa que no sea patológica. Hay que identificar que los síndromes sean molestos para hacer el diagnóstico y es, ante la alta prevalencia, hay que estar seguros de que el paciente no tenga una enfermedad catastrófica, darle importancia a la helicobacter pylori y esto que es nuevo, que es la duodenitis geosinofílica, que pienso que faltan algunos estudios más contundentes. Establecer perfiles sintomáticos, criterios diagnósticos, datos de alarma, coexistencia de otras enfermedades, todo esto para el mejor manejo de estos pacientes. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos